Bienvenidos, esto es Quasar TV 2010 Comenzamos El rescate de Angangueo incluirá la creación de la Villa Ecológica Sustentable del Oriente de Michoacán Así lo anunció en Morelia el Secretario del Medio Ambiente de México Esta puede ser una villa sustentable, es decir, que cuente desde un principio con las áreas verdes con un diseño urbano adecuado, con un relleno sanitario, con su pequeña planta de tratamiento de aguas residuales y con todos los criterios ambientales Esta villa, dijo, será referente de asentamientos sustentables a nivel nacional Que sea la villa el emblema sustentable del periodo de gobierno tanto federal como estatal de Michoacán y de México El gobernador ya tiene ubicado un predio de 490 y tantas hectáreas Anunció además que son 795 personas las que se verán beneficiadas con el programa de empleo temporal en materia ambiental Para Quasar TV, Marta Alicia Martínez El proyecto de la vialidad hacia Santa María, proyectada por el Ayuntamiento Moreliano deberá presentar alternativas de trazo para no alterar la zona protegida de La Loma Pudiéramos analizar cuál es la mejor viabilidad para pensar en la ampliación de vías de comunicación alrededor de la ciudad de Morelia que tengan el mínimo efecto dañino en el caso del medio ambiente El funcionario informó que de acuerdo al análisis de Protección Civil Federal es riesgosa la construcción de la vialidad debido a la falla geológica existente en la zona La Protección Civil Federal emite un primer comunicado a Samarnat donde nos dice que existe un alto riesgo de construcción en este punto pero también tenemos que ser muy cuidadosos con los espacios forestales que son tan vitales Insistió en que deben de considerarse los eventuales riesgos de presentarse la construcción de una vialidad por la Loma de Santa María Con información de Marta Alicia Martínez, informa Cuasar TV Los titulares del Ejecutivo Estatal y de la Semarnat, Leónel Godoy y Rafael Elvira Quesada signaron un convenio de coordinación para el seguimiento de las acciones sobre emisiones y transferencia de contaminantes en el Valle de Morelia De esta forma, se culminó a los industriales a la adopción de políticas verdes y al registro de sus emisiones Ya estando suscritos estos convenios, se enfilan estas empresas a obtener recursos internacionales de gobiernos y de organismos que están comprometidos con la defensa del medio ambiente Las industrias michoacanas Rexel, planta vikingo, chocolates Moctezuma y planta purificadora de agua de Morelia fueron reconocidas por su compromiso con el medio ambiente Con información de Marta Alicia Martínez, informa Cuasar TV Llega a usted como cada viernes su semanario Los Periodistas Información Más Allá de la Línea En esta ocasión, le trae temas de interés como Hilda Tenorio, Lo que se siente salir en hombros de la grande y El Informe, estos y muchos temas más al interior de su revista semanal Los Periodistas Información Más Allá de la Línea Búsquela en su puesto de revistas, ahora, renovados y más cerca de ti También, nos puedes encontrar en www.semanariolosperiodistas.com En Lázaro Cárdenas, anunciaron una marcha en contra de las fuerzas federales Después de que el pasado sábado, un niño de 14 años resultó herido de bala por disparos que hicieron presuntamente los elementos Roberto Mendoza, quien se identificó como abogado del niño herido comentó que no es la primera vez que ocurre un caso como estos El abogado también comentó que el atentado contra el menor causó molestia en ciudadanos lo cual los inclina a hacer una marcha en contra de los federales Con información de Olaf León, informa Quasar TV La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Michoacán dio a conocer que en el estado menos de cinco empresas tienen alguna irregularidad Normalmente siempre son algunas cuatro o cinco que no cumplen porque no entregan a tiempo Son por ejemplo, vamos de contaminación atmosférica por decirlo así, una cepamisa, en fin, este tipo de industrias Asimismo agregó que a lo largo del 2009 se atendieron cerca de 10 mil trámites en diversos giros En las áreas forestal y de suelos, vida silvestre, residuos peligrosos, calidad del aire, impacto y riesgo ambiental y zona federal marítimo terrestre y ambientes costeros Agregó que en relación para la ejecución de programas se cuenta con un subsidio de 15 millones 688 mil pesos Con información de Marina Martínez, informa Quasar TV Este año el programa ProArbol tendrá una inversión superior a los 33 millones de pesos con lo que representa un 40% superior al 2009 Este año la Comisión Nacional Forestal para Michoacán tiene asignados 33.6 millones de pesos para este concepto Desde luego, estas solicitudes que ingresan se reúnen en una bolsa nacional hay una dictaminación en un comité nacional y concursan por los recursos Agregó que también se apoyará a la región oriente de Michoacán que cuenta con gran afectación en sus bosques Con información de Marina Martínez, informa Quasar TV Con aplausos se despidió al policía estatal Martín Pérez Figueroa quien murió en cumplimiento de su deber Ha fallecido en cumplimiento de su deber Abatido por las balas asesinas de un delincuente sin escrúpulos Que de... Supervisor Martín Pérez Figueroa Supervisor Martín Pérez Figueroa El comandante de más de 20 años de experiencia fue muerto a tiros este martes cuando intervino en una llamada de auxilio de los vecinos de la colonia Gertrudis Sánchez para evitar un asalto de un comercio La secretaria de Seguridad Pública, Minerva Bautista Gómez comentó que se obligará a los policías estatales a portar el chaleco antibalas Con información de Marina Martínez, informa Quasar TV El estratega de Monarcas Morelia Tomás Foy reconoció que la derrota en contra del Deportivo Cuenca de Ecuador en la fecha 3 de la Copa Libertadores de América es una de las peores que ha tenido en su carrera como técnico Tenemos que ser más maliciosos más respetar mejor en nuestros momentos aprovecharlos y dejar de lado otras cosas que no son importantes para conseguir resultados buenos Entrevistado minutos después de arribar a Morelia Michoacán argumentó que aun cuando el equipo tiene un pie fuera del torneo internacional siempre existen posibilidades de acceder a la siguiente ronda Siempre hay posibilidades, pero ya son más difíciles hay que esperar, ahora tenemos dependencia de otros Finalmente, dijo que deberán concentrar sus esfuerzos para que el equipo Monarcas obtenga mejores resultados Para Quasar TV, Marina Martínez En Apatzingán, el cabildo entregó la medalla Amalia Solorzano Bravo a la periodista Hortensia Toscano Mora por su distinción en su carrera profesional y su desempeño empresarial Guadalupe Mendoza Jaimes Presidenta del sistema local del DIF quien encabezó el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer precisó que las mujeres no solo son dadoras de vida o amas de casa sino que poseen un potencial para desarrollarse y contribuir en el desarrollo de su entorno La periodista Hortensia Toscano agradeció la distinción y enalteció el papel de la mujer dijo comprometerse a compartir sus puntos de vista a señalar los errores de los políticos y defender lo mejor para Apatzingán Con información de Miguel Estrada, informa Quasar TV Una vez más, les agradecemos su atención por seguir con nosotros a través de Quasar TV ¡Gracias! 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 ¡Gracias!